¿Queréis de que yo te iba a tirar a un rincón de andalito por ti? ¿Queréis de que yo te iba a quedar esperando tus besos aquí? Me iba a llorar toda la noche con mi mamá Me iba a llorar toda la noche con mi mamá Manta, yo te voy a llorar toda la noche con mi mamá Que yo te iba aalar contra mi mamá Yo te iba a hacer cuando me sacoini San Maguero, 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 San Maguero. Ya ese rey me bajaré y no iba a una vez a levantar. Ya el rey, ya me yo no tan, que sin mí me iba a despobar. No te voy a llorar, por la noche, domina la manzana, mi como la sola, se te cae una lucha y la nada. No te voy a llorar, no te voy a llorar, no te voy a llorar, no te voy a llorar. Na 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 my na 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 na, na 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!